Desde el día en que te fuiste de mí, me está matando la soledad ¿Cuánto daría porque estés aquí? No puedo abrazarte y eso me duele Extrañarte y prefiero y no molestarte, por miedo que tú no quieras escucharme Cómo le hiciste para tan pronto olvidarte de mí, porque me duele Extrañarte y preferible no llamarte, por miedo que tú no quieras escucharme Cómo le hiciste para tan pronto olvidarte, mientras yo no hago otra cosa que extrañarte En mi habitación, no dormimos juntos pero te sueño ¿Cuánto te extraño amor? No puedo tocarte pero te siento Y mi corazón, menciono tu nombre a cada momento Quiero escuchar tu voz, quiero detenerte a mi lado Quisiera que conmigo te quedes para siempre, bebé si estás yo siempre te llevo en mi mente Regresa conmigo que tan solo quiero verte Te sueño en las noches y me duele no tenerte Como extraño tu sonrisa y tu mirada, tu linda carita que tanto me enamoraba Y ahora que no estás tu recuerdo a mí me mata Ya no sé qué hacer si pa' mí tú eres la calma Ya no quiero estar así, ya no quiero más sufrir No sabes cuánto lamento el día que te deje ir No me castigues así, por favor regresa a mí Aunque ya no me recuerdes quiero verte junto a mí Porque me duele extrañarte y preferir no molestarte Por miedo que tú no quieras escucharme Como lo hiciste para tan pronto olvidarte de mí Porque me duele extrañarte y preferir no molestarte Por miedo que tú no quieras escucharme Como lo hiciste para tan pronto olvidarte Quiero tenerte a mi lado Extraño la melodía de tu voz cuando me hablabas Lo feliz que me hacías con tan solo una llamada Regresa a mi lado que mi corazón te ama Me siento incompleto porque ahora me haces falta Tú no sabes cuánto me arrepiento Busco tus labios en otra boca y no la encuentro Baby lo siento si yo no te valoré Si por culpa de otra nena tu corazón lastimé Desde el día en que te fuiste de mí Me está matando la soledad Cuánto daría porque estés aquí No puedo abrazarte y eso me duele Extrañarte y preferir no molestarte Por miedo que tú no quieras escucharme Como lo hiciste para tan pronto olvidarte de mí Porque me duele extrañarte y preferir no llamarte Por miedo que tú no quieras escucharme Como lo hiciste para tan pronto olvidarte Mientras yo no hago otra cosa que extrañarte En mi habitación No dormimos juntos pero te sueño Cuánto te extraño amor No puedo tocarte pero te siento Y mi corazón Menciono tu nombre a cada momento Quiero escuchar tu voz Muero por tenerte a mi lado Yo soy Kander la JL Baby olvidemos el pasado Desde la rompecranio estudio Muero por tenerte a mi lado Haciendo música pa'l mundo entero Baby olvidemos el pasado Baby olvidemos el pasado